Y yo quiero más Juan Larrín Y empezó A engordarse tu resignación Sin saber Y no debería ganar Tu bandera te volvió a presionar Sin dudar Como siempre es acá Nos prendimos a jugar un mundial Y después Nadie supo soñar Todos los sueños que sintieron ganchar No, no volvieron más No, no volvieron más No, no volvieron más Oh, no quiero más Oh, no quiero más El alcohol y una boca como el que quiso ver suena quebrar Y en la cruz no se quiso acordar, pero muy lejos de la lista oficial Buenadir empezó a acordarse con la estimación Sin saber ni perder ni ganar Tu batería te volvió en mi zona de quemar Oh, no quiero más Tu batería te volvió en mi zona de quemar Oh, no quiero más Tu batería te volvió en mi zona de quemar Tu batería te volvió en mi zona de quemar Pero no tenía ni ganar Hay que saltar, el que nos salta es libertad. Hay que saltar, el que nos salta es libertad. Hay que saltar, el que nos salta es libertad. Hay que saltar, el que nos salta. Hay que saltar, el que nos salta. Hay que saltar, el que nos salta es libertad.